Vamos a abrir la caja. Alguero, dale por ir para abajo. No importa, dale por ir para abajo. Olvídate que estamos aquí grabando. Estamos... Vamos a abrir esto. ¿Quieres averiguar que hay aquí? Pues no te vayas. No te vayas. ¿Quieres averiguar que hay aquí? Es una incorporación específicamente para poder tener su propio jacket. Y si se fijan, esto no son líneas. Cada esto tiene un diseño. Una tenis, un spark plug, los años. Este, mira, mira eso qué brutal. Un tipo corriendo motora. Un pescadito. Todo tiene su diseño. A la hora de comprar estos jacket, usted tiene que asegurarse de... que tenga el inner liner, tiene protectores, esto es un tesoro que yo encontré y lo mejor de todo es que es 2X, uno consigue mucho de los que son de los size pequeños, pero de los size grandes son bien difícil de encontrar, tiene gator, don't love, tiene esto, esto no está craqueado, que normalmente siempre se craquean aquí y esto está en buenas condiciones, me enseñan la parte de atrás que es la más brutal, miren esto, con el Young Man, el Jordan, mira que brutal está esto, este es el logo de Joe Rockets, lo conseguí en eBay, yo siempre los compro y los revendo, pero nunca había podido conseguir uno de mis size, con este me va a quedar, obviamente porque es rojo, para condenar con la motora y esto era lo que quería compartir con ustedes, se llama el 2K5 porque este ya que fue hecho en el 2005, esto es una revista, esto nadie lo tiene y yo soy uno de esos pocos que lo tienen, ahora lo llevo al laundry, para que lo limpien y va a quedar nuevo, este va a ser mi jacket de corre motora, muchísimas gracias por continuar suscribiéndose a mi canal, aquí vamos a hablar de tópicos de ahorrar dinero, invertir dinero, motocicletas, pistolas, de muchas cosas de entretenimiento que nos gusta a nosotros, si aún no se ha suscrito a mi canal, le sugiero que consiguiera suscribirse, nos vemos en el próximo video y como siempre me despido, bendiciones, éxitos y peace! Gracias por ver el video!